Cuando conocí el amor, en una mujer creí Le entregué toda mi vida, ya ni se acuerda de mi Mientras yo tuve dinero, tuve siempre a la mujer El dinero se ha acabado, yo no sé que voy a hacer Hay mujeres orgullosas, y también muy presumidas Imposible ser sinceras, no se engañan en la vida Aquí muriendo de angustia, en el fondo de este lío Yo no sé por qué me apuro, si nunca nada fue mío Mi vida casi basura, sin luz y sin esperanza Oyendo ladrar los perros, y con dolores de panza Hay mujeres orgullosas, y también muy presumidas Imposible ser sinceras, no se engañan en la vida Miseria tan arraigada, la vida que mal me trata Las viejas ya no me quieren, seguro metí la pata Mi corazón destrozado, por amor de una mujer Tu amor es mi fantasía, un modo que voy a hacer Hay mujeres orgullosas, y también muy presumidas Imposible ser sinceras, no se engañan en la vida Música 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 Música